Perra que perro Que perra que perro Que perra que perro Que perra que perro Que perra que perra Ay, ay, me lido Abusador de abril Ay, me lido Ay, que eres rato Que era por rato Que era por rato Que era por rato Que era solo pero con cepillines Que era solo 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 Yo le digo Eso no, no, no que era solo El chico El chico Mi marido Mi marido ¡Suscríbete al canal!